¡Suscríbete al canal! 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 ¿Otra más? Ya tengo que irnos con la mierda Vale Vale ¿Han sido las otras 10? ¿Has tirado? ¿Has tirado? ¿Has tirado yo? Ahí Abre las patas Me ha cambiado así ¿Qué te ha pasado? Porque me la ha tirado a mi Se le ha clavado la conchita Me voy a tirar con esto Me voy a tirar con esto ¡Corre echar barro! Pero tú no te tienes que caer Ya ¿Qué tal estás? Igual Acuérdate de gritar La mata al micro La ha pegado de un hierro Que no soy súper mal Acción Intenta manipular a quien Tiene el placer No, el poder Ay, quiero algo para mi rodilla Poner el colchón Venga Espérate, espérate Vamos a mantener ahí la tensión Tengo que irte León No, no, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.